Racing es una institución muy apetecible, entiendo, para todos los técnicos, en la gran mayoría, y yo soy uno de ellos. Pero la aceptación ante un posible llamado, y esto lo hablo por lo que ustedes dicen, porque nadie lo haya hecho, tiene que ser bajo el convencimiento que quieran que yo sea el técnico, si no, no sirve. Si no, no sirve. No hay mejor cosa para un técnico que los dirigentes estén convencidos de que tu proyecto sirve. Y eso, bueno, tendría que estar en el momento como para dar una opinión más certera, pero yo creo que es un trabajo de tiempos, no de la noche a la mañana, y creo que no se le daba el campeonato por esas cosas fortuitas que tiene esto tan lindo llamado fútbol, donde no siempre todo es matemático. Para mí, la elección del plantel que tiene, las formas de jugar, siempre hay cosas que corregir, y el camino a seguir, para mí eran muy buenos. No lo digo ahora que se fue, porque es algo que he dicho, inclusive públicamente, en todos los años que estuvo. Yo siempre creo en planes, en proyectos, en caminos con objetivos claros. Me parece que este de Racing lo es, o lo era, en este caso con Fernando. Después, a veces los resultados son como consecuencia más inmediata o más a largo plazo. Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Parece joda, pero es real. Y yo no vengo a militar el autobombo, pero lo avisé hace 15 días en mis historias de Instagram que iban a instalar a Frank Darío Kudelka como técnico de Racing. Y esto no tiene que ver con una cuestión de predicciones. No soy el tarotista de Almirón, simplemente me doy cuenta, leyendo entre líneas de lo que es el fútbol argentino, de lo peor que tiene por escándalo nuestro querido fútbol argentino, que sin lugar a dudas son los representantes, sobre todo haciendo negocios con los directores deportivos de los clubes y por supuesto también con los dirigentes. A partir de todo eso y con un montón de información que yo tengo y que les voy a pasar a detallar porque hay una persona de la que nadie habla. Misteriosamente todo el mundo habla de Bragarnic, pero ningún periodista deportivo habla de Pascual Lescano. ¿Quién es Pascual Lescano? Era el representante de Peckerman, era el representante del Bocha Batista, era el representante de Kudelka, era un periodista deportivo que arrancó trabajando en el diario Lé, que pasó a ser productor de Hablemos de Fútbol, donde conoce al mago Capria, hoy director deportivo de Racing o manager de Racing, o el tipo que supuestamente debe encargarse de contratar al nuevo director técnico del primer equipo de la academia luego de la salida de Gago, porque se supone que para algo le están pagando el sueldo, más allá de tener un Zoom con Alfaro, el tipo ni siquiera fue capaz de tomarse un vuelo hasta Colombia, porque Alfaro está relatando o comentando para la cadena Caracol, y el tipo tenía que comentar a la selección de Colombia, y le dijo a Capria, primero yo no voy a trabajar con vos. Y aparte ahí empieza a darse otra cuestión de representantes, con Olier, en este caso con Bragarnic, aparece por supuesto la figura de Pascual Lescano, quien Kudelka hoy se encarga de desmentirlo, hoy Kudelka sale a hablar con Mariano Klos como ustedes bien escuchaban, yo creo que Mariano Klos es un tipo íntegro, ni hablar Esteban Edul, que encima le hace la pregunta si comparte el mismo representante que Capria, o sea no estoy diciendo que están operando los periodistas, sí creo que Kudelka y Spien, y ese programa es parte de una operación que surge desde arriba, para que rompa el silencio Kudelka diciendo algo que en realidad no es parte de la realidad sino de la fantasía y de algo que está instalando el periodismo. ¿Por qué llaman a Kudelka para hablar de Racing? Porque el periodismo instala que Kudelka puede ser el nuevo técnico de Racing y el tipo sin haber firmado sale a hablar de lo que quiere para el nuevo Racing y en algún momento dice bueno pero en realidad no me llamó nadie, entonces ¿para qué hablas Kudelka? ¿Salís a hablar como qué? ¿En carácter de qué? De ex entrenador, en carácter de hincha de Racing, en carácter de que salís a hablar con Mariano Kloss de Racing, si no te llamó nadie, lo que ocurre es que lo están instalando, lo que quieren hacer es tratar de generar consenso a partir de la posibilidad de Kudelka como técnico de Racing luego de la salida de Gago y teniendo en cuenta que quieren un técnico de características similares con los jugadores que tienen y todo el viri viri porque si no, no van a buscar a Alfaro que juega a otra cosa, Alfaro lo van a buscar porque están entendiendo que por ser hincha de Racing puede llegar a ser un nombre que lo mantenga a Blanco en el cargo. Blanco, que es Braganic, se da cuenta que hoy está bastante cuestionado por gran parte de los socios de Racing, lo que hasta hace dos meses o tres meses era un barullo de cancha, eran algunas puteadas a la salida del cilindro, hoy peligra las próximas elecciones. Entonces Blanco lo que dice es si pierdo el club junto a Braganic voy a tener un problema, ahora lo necesito ir a buscar a Alfaro que no quiere trabajar con Capria y que se lo dijo en este Zoom pero porque no tiene más remedio, porque no tiene alternativa y en el medio de todo esto, justamente esta reunión que se daba entre el mago Capria y Blanco a ver si se iba o si se queda hasta diciembre, si se quieren sacar de encima a Capria, ¿por qué no se lo sacan de encima ahora? que tienen que esperar hasta diciembre y porque en el medio aparece el nombre justamente del nuevo técnico de Racing. Insisto, sale Kudelka en el programa de Mariano Cló diciendo que él no tiene ningún tipo de vínculo con Pascual Lescano, más bien todo lo contrario que su representante es Braganic y el Bocha Valeri. Braganic y el Bocha Valeri en ESPN, ustedes sabrán que cada vez que se relata un partido les mandan saludos a los representantes de algunos futbolistas que llamativamente son Braganic y el Bocha Valeri. Yo lo que quiero marcar es que no hubo ningún tipo de ruptura entre Kudelka y Pascual Lescano, lo que pasa que Kudelka sabe que para llegar a Racing necesita la mano de Braganic, necesita estar cerca de Braganic porque Braganic es blanco y porque sabe aparte que estaría mal visto si él continuaba con Pascual Lescano, quien es a su vez el representante del mago Capria por esto que les estoy contando, de haberse conocido en el mundo periodístico. En el medio podemos hablar de un montón de cosas que pasaron con Kudelka en diferentes clubes. Seguí bastante la carrera de Kudelka después de talleres porque me di cuenta que había un montón de cosas que no me cerraban. Los distintos mercados de pases en Newell's, en Huracán, en Lanús, piñas con jugadores, jugadores convocados a selecciones juveniles, todo con Pascual Lescano. Pascual Lescano fue la persona por la cual echaron a Peckerman de la selección de Venezuela. Recordarán ustedes el conflicto que se generó a partir de la presencia de Pascual Lescano. Se va Peckerman de un día al otro. De la noche a la mañana desaparece Peckerman. El Bocha Batista asume como técnico de Venezuela y era el mismo tipo que había invadido de la mano de Peckerman el vestuario de Colombia y en algún momento también tuvo quilombo en la selección colombiana porque viajaba en el micro con los jugadores y los jugadores de la selección de Colombia le dijeron a Peckerman, pará, una cosa sos vos, otra cosa es este pibe pelilargo que es tu representante pero que no tiene nada que hacer acá. Al tipo en Venezuela le dieron un cargo. Imagínense a qué punto era el representante de Peckerman y la mano derecha que todavía no pudieron explicar un montón de cosas que sucedieron en Caracas o en realidad en Miami porque los tipos querían manejar Venezuela estando en Miami y aparece nuevamente en escena a partir de la posibilidad que tiene Racing concreta, ahora sí, de ir a buscar a Kudelka. Lo que yo digo es la posibilidad concreta ¿desde dónde parte? ¿de un interés real de la dirigencia de Racing de ir a buscar a Kudelka o de una operación de prensa en la cual no tenían más remedio estos tipos que ir a buscar a Kudelka? Pero qué casualidad que encima hoy se pisa con Mariano Kloss y dice no, porque yo ya tenía una relación con Capria por afuera del fútbol. ¿Saben cuál es esa relación? Pascual-Lescano. Y tiene que ver con los medios de comunicación más que con el fútbol. Y hoy Capria dice bueno, yo estoy con la soga al cuello necesito un poco de renovación de aire fresco de aire puro necesito que la gente me deje de putear porque ya se fue Gago el próximo es Capria y el que le sigue es Blanco. En ese contexto y en ese marco de crisis total de peleas con los jugadores de que Blanco está pero no está de que Jiménez está pero no está voy a hablar de Blanco voy a hablar de Jiménez voy a hablar de los dirigentes de Racing porque en el medio Racing se están jugando cosas importantes porque en el medio Racing contrata porque en el medio Racing tiene situaciones familiares con jugadores de fútbol con dirigentes y un vestuario prendido fuego para ser respetuoso por ejemplo entre Vecchio y Arias el otro día sale Arias a decir que venga Vecchio acá a ver si tenemos algún tipo de problema cuando dicen eso es porque hay quilombo cuando dicen algo semejante en una declaración pública es porque pasó algo porque Almendra se peleó con Sigali en el entretiempo del partido y el vestuario de Racing hoy cree que Vecchio es el vigilante a los dirigentes es el tipo que cuenta todo que por estar lesionado jugó poco a partir de una relación familiar con la hija del presidente no con la hija del vocal cuarto con la hija del presidente a partir de la figura de Arias que fuerte de Sigali que fuerte Sigali socio de Blanco comercial en algunos emprendimientos por afuera del fútbol pero como es empleado de tu equipo claro Blanco es un tipo que sabe hacer negocios lo que no sabe es administrar el fútbol recordemos como Blanco llega a Racing a partir de que se pelean Cogorno y Molina Quilombo en puerta Blanco ahí chiquito dice yo estoy me parece para agarrar Blanco en prolija el club que era un desastre más bien con alma de comerciante que de gerenciador de club porque de dirigente de club tenía poco se fue haciendo Blanco a medida que el tiempo pasaba Blanco cuando llega a Racing no tenía ni idea lo que era el prediotita no conocía tres calles no sabía quiénes eran los integrantes de la hinchada recuerdo que tuvo que ir a declarar en el juicio por Pacheco Blanco estaba perdido Blanco se fue haciendo a medida que transcurrían los años y con gestiones buenas en base a lo comercial porque el tipo de negocio sabe mucho y esto no es una crítica directa a Blanco simplemente decir que no venía del palo del fútbol se tuvo que hacer de grande se acercó a Tapia a la AFA el tipo muy pillo para un montón de cosas que los otros dirigentes descuidaban él sabía a dónde apuntar en el medio bueno todo el quilombo de Milito que Milito se va que Milito no sabe si quiere ser presidente de Racing si quiere gerenciar Racing si quiere ser el manager de Racing aparece el mago Capria mago Capria que nadie sabe qué hace en Racing yo lo asemejo a Baceda en Vélez porque es una figura estrictamente decorativa si Alfaro le dice al mago Capria por Zoom que no le interesa compartir absolutamente nada con él y si el tipo no es capaz de tomarse un vuelo a Colombia para convencer al técnico supuestamente que quiere porque se hablaron de los mellizos porque se habló de Alfaro y porque ahora el periodismo instala el apellido de Kudelka y obviamente que en el mundo Racing se empieza a hablar de Kudelka y Kudelka que sale en el programa de Mariano Clos ¿ustedes de verdad se piensan que Kudelka se peleó con Pascual Descano? ¿ustedes de verdad se creen que esas relaciones se terminan de un día para el otro cuando son socios comerciales desde hace muchísimo tiempo? y qué casualidad ¿no? llega con Bragarnik o dice llegar con Bragarnik o tiene intenciones de recaer en Racing de la mano de Bragarnik Bragarnik está con Blanco qué casualidad ¿no? excepto que esa puede ser una opción la otra que estén juntos Lescano y Bragarnik porque más o menos se están separando como si fuera el Teg el mercado ya no hablamos del fútbol argentino sino diría del fútbol mundial Pascual Descano es peor que Bragarnik lo que pasa es que uno tiene el nombre de Bragarnik como que es el dueño del fútbol y Bragarnik se hace cargo esa es la diferencia con Lescano Lescano no se hace cargo Lescano como juega a la opereta como sabe cada rincón el mundillo periodístico conoce las redacciones conoce los estudios de televisión entiende bien de operación mediática a partir de su estadía en diferentes lugares y de su buena relación con un montón de periodistas y es por eso que yo digo qué casualidad que nadie menciona Pascual Lescano porque es periodista y porque la Corpo y los grandes medios no se van a tirar contra un tipo que caminó con ellos cuando redactaba notas como un pasante en Olé qué casualidad todo el mundo ataca a Bragarnik porque es fácil ahora Pascual Lescano nadie sabe nada nadie sabe qué jugadores maneja por qué no cuentan cómo llega Aníbal Moreno a Racing entre otras cosas sería bueno que en algún momento le empiecen a contar a los hinchas de Racing la verdad de lo que está pasando en el club porque Racing se está incendiando porque Capria no tiene laburo o porque Capria no quiere hacer su laburo o porque a Capria no lo dejan hacer su laburo en cualquiera de las tres alternativas el mago Capria debe renunciar a su cargo porque no sirve o porque no lo dejan ser útil se tiene que ir se tiene que correr nadie entiende qué hizo en todo este tiempo armaron un equipo carísimo en base a futbolistas que llegaron tarde que Racing queda fuera de competencias importantes con jugadores que son caros y hoy tenés para pelear un torneo local en donde la verdad que el hincha de Racing le queda la espina sobre todo por las formas porque si vos te vas de la Copa Libertadores con Boca es algo normal podés perder lo que no podés perder es de esa manera lo que no podés perder es la Copa Argentina con Huracán con una goleada catastrófica podés perder la Copa Argentina gana uno a la Libertadores llega uno podés perder con Boca no podés perder de esa manera no podés perder sin los refuerzos o con pocos refuerzos o con refuerzos caros pero con jugadores que nadie sabe por qué llegaron y yo no le quiero caer a Maxi Romero porque si no parece que tengo algo personal con Maxi Romero y a Maxi Romero lo contrataron y lo pusieron en ese lugar y no tiene la culpa de todo lo que está pasando en Racing ahora en el medio era Gago lo ponía a todos los partidos ¿por qué lo ponía a todos los partidos? ¿por qué él lo deseaba de esa manera o porque había alguien que le decía che Gago dale Maxi Romero tiene que jugar mirá que tiene que jugar y el tipo no tenía más remedio que ponerlo porque estas cosas ocurren los manejos políticos y dirigenciales existen el cabarete en el vestuario es real no lo estoy inventando yo es real la pelea de los referentes fue real que cuelguen a futbolistas en determinados momentos es verdad no lo inventa el periodismo siempre es más fácil pegarle al periodismo que inventa y que trata de sacar teorías conspirativas lo dije hace 15 días lo de Kudelka lo van a instalar lo van a instalar y hoy lo instalan ya es todo muy burdo por lo menos no lo hagan tan evidente les chupa un huevo o ya no les importa nada y lo único que les importa es la guita y lo único que les importa es seguir facturando es perpetuarse en los cargos se piensan que son los dueños de los clubes y no se dan cuenta que no tienen demasiado margen para pifiar para seguir pifiando para seguir mandándose las cagadas que se mandaron hasta ahora en gestiones donde yo entiendo que Víctor Blanco las manejó muy bien hasta que en determinado momento el tipo o se entregó o lo entregaron o se cansó pero dijo basta con la llegada del mago Cap arrancaron todos los problemas y hoy Racing no tiene oposición o por lo menos no tiene una oposición firme no tiene una oposición visible que uno pueda decir che es una amenaza latente que Blanco pueda llegar a perder las elecciones nadie sabe con quién Blanco puede llegar a perder las elecciones no se sabe porque no hay nadie del otro lado entonces Blanco se corre aprovecha Jiménez para estar ahí dando vueltas sin tomar demasiadas decisiones porque Miguel Jiménez es un tipo de perfil bajo pero el tipo está el tipo aparece figura dicen que quiere hacer una lista nadie sabe bien bien qué pasa en las elecciones de Racing pensando en el futuro lo que sí está claro es que desde los medios de comunicación están instalando nombres nombres que era evidente que se iban a instalar a partir de la llegada de algunos representantes porque entre tres o cuatro representantes se reparten el mercado de pases de un club y esto viene pasando desde hace mucho tiempo con Uriel Pérez por ejemplo en algún momento con Monge con tres o cuatro que encima son amigos de los managers y vos ya sabés que los jugadores que van a llegar son de fulano de tal en algún momento en las elecciones juveniles había una persona que se encargaba de fijarse qué convocado respondía cada representante este de quién es de Lescano aquel de quién es de Braganic este de quién es y uno se daba cuenta si el técnico convocaba seis jugadores el mismo representante es que había cosas raras y esto lo digo en las juveniles porque es evidente que en la selección mayor juegan los buenos vos cuando armás una sub 15 y le ponés la camiseta al cuatro de estudiantes o al cuatro de gimnasia es exactamente lo mismo ahora el cuatro de gimnasia o el cuatro de estudiantes tiene representante y muchas veces tienen que ver con los técnicos y muchas veces los negocios están latentes porque poniéndole la camiseta de la selección argentina a un pibe de 15, 16 o 17 años ese jugador empieza a valer muchísima plata más de la que puede llegar a valer y eso sucede y eso es real y este entramado existe aunque muchos se crean que el fútbol es puro que gana el mejor que el técnico viene con un proyecto Kugelka qué proyecto si te echaron de la nus a las trompadas del vestuario qué proyecto qué proyecto tuviste en Neubels cuál fue el proyecto de Kugelka en Huracán en Talleres lo tuvo y a Talleres le fue bien pero después se terminó después el tipo se dedicó más a rosquear con su representante a meterse en los mercados de pases porque claro Kugelka decía necesito a este y los dirigentes tenían que ir a buscar a un 4 que le metían por la ventana porque para que llegue el 5 la obligación era que juegue el 4 y al 4 no lo querían pero tenía que llegar el 4 porque si no no llegaba el 5 y de quién era el 5 del representante de Kugelka entonces el club no podía negociar con el 5 porque le trababan la operación si no arreglaba con el 4 y el club no tenía más remedio que decir que venga el 5 y que venga el 4 y que el 4 saben que no lo queremos pero no juega nunca pero tiene que estar en el plantel porque si no el que queremos nosotros no llega así se manejan los mercados de pases esto poca gente lo va a decir yo sé que trae problemas carta documentos quilombos meterse con los representantes que son los monjes negros del fútbol nadie lo va a hacer esta la aposta nadie le conviene fíjense cuántos periodistas hablaron de Pascual Lescano para el periodismo y sobre todo para el periodismo de Ra si no es más fácil decir no tienen nada que ver no tienen absolutamente nada que ver pare muchachos ya lo dijeron oficialmente no tienen nada que ver ahora ustedes se piensan de verdad que se pelearon y se cortó todo que listo se cortó como los nenes en la escuela cortamos listo no hablamos nunca más se acabó no no esperen oficialmente lo maneja Braganic y extraoficialmente que y extraoficialmente ustedes se piensan que todos los negocios que hicieron en el pasado ya está caducaron no existe más eso es mentira entonces no se coman el verso no se coman el chamuyo y lo que es peor no le hagan comerse el verso a la gente porque la gente no tiene por qué saber un montón de cosas que estamos contando de negocio de representantes entrenadores y en este caso directores deportivos de los clubes que es muy fácil esto vos tenés una línea el director deportivo de un club o el manager o el secretario técnico o el nombre que quieran el consejo de fútbol que nadie sabe que es una secretaría técnica nadie sabe que es son tipos viendo partidos de fútbol y diciendo me gusta el 4 nadie sabe para qué sirve pero el manager es lo más cercano a un representante y muchas veces cuando un manager deja de ser manager lo convocan para ser parte de una representación de futbolistas porque sabe lo que es haber estado del otro lado del mostrador lo único que tiene que hacer es cruzar la calle ya después los negocios los conoce todos y muchas veces cuando hicieron negocios entre el representante el grupo inversor la dirigencia el tipo queda limpio pero vos le metiste todo el mercado de pases al mismo le jugaste todo al rojo todo no es que lo dividiste no es que fuiste a buscar por condiciones técnicas por características por cualidad de los jugadores por gusto o por apuesta no no te llamó un tipo y te dijo tengo 5 jugadores te meto los 5 jugadores vos capaz que querías 3 no querías 5 y te tenías que fumar a 2 y ahí es cuando cruzas la calle después y pasas a ser parte del grupo inversor o de la representación de jugadores que ya no es más un tipo Braganica es la cara visible Pascual Descano es la cara visible Olier es la cara visible así les puedo nombrar a todos no es uno son 4 5 10 que laburan en conjunto y que aparte como es todo tan chico se conocen todos con todos todos se conocen y todos tienen estas cuestiones de yo no puedo figurar vos figuras en esta vos sos parte de esta la llegada de Mauro Zárate a Boca la hace Braganic y si Braganic no era el representante de Mauro Zárate ¿por qué la hizo Braganic? porque si no Mauro Zárate no llegaba a Boca entonces la hizo Braganic y acá pasa exactamente lo mismo cuando el medio instala un nombre y te dice no mirá que con aquel no tiene más nada que ver no claro claro y yo soy boludo y me la creo y me creo que llega por el otro si llega por el otro porque es el que tiene la llave del club porque si no no llega entonces llega por el otro por el manager llega también y el tipo defina los medios de comunicación y se candidatea ojalá que este video sirva para bajar a Kudelka de Racing no es contra Kudelka no es contra la persona me chupa un huevo Kudelka es contra el manejo turbio que hay detrás y que lo conozco y que sé bien cómo hizo algunas transacciones en diferentes equipos diciendo este jugador me gusta ¿por qué te gusta tanto este jugador? porque lo tuve allá ah mirá lo tuviste allá y te lo querés traer y si allá te fue mal con ese jugador ¿por qué te lo querés traer? no porque ya lo conozco ah mirá vos que bien mirá que pícaro diría Elo Podcast gente gracias por la buena onda pulgar para arriba que este canal crezca que este canal sea la bandera del periodismo clandestino y alternativo o una de las banderas porque por suerte cada vez somos más es importantísimo que todos ustedes estén del otro lado pongan like que es este botón que está ahí abajo y en la caja de comentarios que comenten lo que tengan ganas que opinen que este es el canal de todos ustedes gracias se suscriben y hasta la próxima y hasta la próxima